¡Uy! ¡Estoy empapada! ¡Y esta lluvia que no para! ¡Ay! Este debe ser el orfanatorio. ¡Guau! ¡Es súper grande! Bueno, entraré. Ojalá me acepten. ¡Uy! ¡Qué frío hace! ¡Oh no! ¡Está cerrado con candado! Y a estas horas de la madrugada seguro todos están durmiendo. ¡Bueno! ¿Alguien me puede abrir, por favor? Ojalá me abran. Y ojalá me dejen quedarme a vivir aquí. ¡Qué bueno! ¡Ahí viene alguien! ¿Pero qué son estas horas de tocar a una puerta? ¿Qué desea? Esto es un orfanatorio para niños pequeños. No es ninguna casa de caridad para andar recogiendo vagabundas como usted. Se equivoca, señora. Yo no soy vagabunda. Vengo a buscar trabajo. Puedo ayudarla con los niños, limpiar el orfanatorio, lo que necesite. Está bien. Pase por aquí. ¡Ay! Esta columna me falla. ¡Guau! ¡Qué lugar tan bonito! Sígame a mi oficina, por favor. Tome asiento, por favor. ¿Cuál es su nombre? Me llamo Adelina, señora. Debo decirle que las reglas de este orfanatorio son muy estrictas. ¡Uh! ¿La señora Presley está contratando una nueva maestra? Me gusta mantener el orden y me gusta mantener a los niños disciplinados. Claro que sí, señora. No tendrá ningún problema conmigo. A ver, Kari. ¿Dónde está el número uno? ¡Sí! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Buen trabajo! Tengo que ir a avisarle a los demás. ¡Muchachos! ¡Vamos a tener una nueva maestra! ¿En serio? ¡Quieres ir a ver! ¡Uh! ¡Es cierto! Bueno, le enseñaré dónde va a dormir. Mira, dijo que se va a quedar. Niñas, ¿qué están haciendo aquí? Ustedes saben que no deben oír las conversaciones de los adultos. Adelina, sígame, por favor. ¡Hola, niñas! ¡Hola! ¿Vas a ser nuestra nueva maestra? ¿Carly? ¿Qué es ese atrevimiento? ¡Sígame, Adelina! Subamos las escaleras. Su cuarto está en el ático. Por el momento, este es el único cuarto que tengo. Hmm. Bueno, necesito un poco de limpieza, pero yo lo puedo hacer. Yo crecí en un orfanatorio. Bueno, entonces estará acostumbrada. Sí, no se preocupe. Bueno, la dejo para que limpie su cuarto y se acomode. ¡Ay, esta columna! Bueno, pues a ponerme a limpiar, se ha dicho. Pero estoy segura que seré muy feliz aquí. Ya yo conocí a la nueva maestra. Yo también. Ah, pues a mí no me interesa conocer a ninguna maestra. Bueno, bueno, niños. ¿Ya están listos para comer? Bueno, niños. Les presento a la nueva maestra que los va a estar cuidando y les va a estar haciendo de comer. ¡Auch! ¡Ay! Bueno, lo haré con más cuidado. ¡Auch! ¡Ay, que no se dé cuenta la señora Presley, porque si no se va a enojar. Bueno, ya que todos comieron, voy a lavar los platos. Bueno, niños. Los que ya terminaron, es hora de irse... ¡Ay, mi columna! Es hora de prepararse para irse a estudiar. Y ahora la nevera no sirve, tengo que arreglarla. A ver, tiene que ser algo por aquí, un tornillo que se aflojó. Ya casi, ya casi. ¡Ay, por fin! Bueno, ya quedó listo la nevera. ¡Ay, pero ahora dejé este reguero aquí! Voy a tener que limpiarlo. ¡Guau! ¡Qué lindo día hace hoy! ¿Quién hubiera dicho que estuvo lloviendo toda la noche? Está el día muy asoleado. Iré a recogerles el cuarto. ¡Oh, los juguetitos de Carrie! A ver, la casita de muñecas. Se las voy a limpiar. ¡Ay, ahí viene Carrie! ¡Ven, Carrie! ¿Quieres jugar? ¡Mira, hace sonido! ¡Oh, quiere jugar con sus bloques! Muy bien, Carrie. Podemos jugar con los bloques entonces. ¡Ven, Carrie! ¡Vamos a jugar con tus bloques! ¡Oh, no! ¡Está enojada! ¡Oh, ahora sí! Ya está contenta otra vez. ¡Muy bien, Carrie! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡Ok, nena! ¡Es hora de irte a bañar! ¡Vamos a lavarte el cabello muy bien! ¡Te gusta salpicar, ¿no? ¡Muy bien! ¿Quieres jugar otra vez? Bueno, será después, porque ahora tienes que ir a tomar tu siesta. A ver, ¿cuál será tu cuarto? ¿Será este donde están todas las cunitas? ¡Ah! Estás un poco grande para caber en estas cunitas. Entonces, seguramente duermes aquí. ¡Vamos! ¡No te enojes! Nada más vas a dormir tu siesta y luego puedes seguir jugando. Te voy a leer un cuento. ¿Sí te gustan los cuentos? ¿Había una vez? Hola chicos y chicas, bienvenidos a Andres y Hace Gamer. Yo soy Andres, aquí con un juego de los Sims 4. Hace tiempo les había hecho una encuesta y había ganado Sims 4 y les había quedado debiendo el video. Bueno, la verdad es que les debo muchos. También les debo la historia de Toca. Bueno, pero no importa chicos y chicas porque todo lo vamos a hacer. Todo lo vamos a hacer. Así que en los comentarios díganme qué les pareció este gameplay de los Sims 4. Se les hace que la historia está interesante. ¿Tienen algunas ideas? Bueno, todo eso cuéntenmelo en los comentarios.